La vida no puede ser plana. La vida está hecha de momentos de gran felicidad y otros de gran tristeza. Siempre está llena de contrastes que logran desubicarte y muchas veces hasta perder la fe. Pero recuerda que nada es para siempre. Tus planes son tus planes y los planes de Dios son otros. A veces lo que más deseas nunca se cumple y a veces lo que menos esperas que suceda ocurre. Te dolía el alma, tenías tu vida rota y hoy te sientes con unas ganas inmensas de conquistar el mundo. Te dolía el alma, tenías tu vida rota y hoy te sientes con unas ganas inmensas de conquistar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!